¿Qué es la escuela 84 para discapacitados auditivos? La escuela 84 del departamento de Maldonado con el nombre de Concepción China Sorrille de San Martín. Para su informe tiene la palabra la senadora Sanguinetti. Dado que se han cumplido todas las formalidades y dado el estrecho vínculo y la significancia de esta personalidad para la escuela, es que hoy recomendamos al cuerpo votar este proyecto de ley que fuera presentado por el representante de Maldonado, Eduardo Ellinger. La China es la persona más maravillosa y buena que yo haya conocido en mi vida. Aparte de ser una amiga genial y una actriz divertida, era la mujer que adoraba a Punta de Leste, adoraba venir a Maldonado, le gustaba por sobre todas las cosas a los niños, a los chicos. Será porque ella siempre decía, lo único que me faltó es tener hijos. Y ahora va a tener un montón de hijos que me la van a reverenciar y la van a aclamar, como la han aclamado en todo lo que ha hecho en su vida. La China es uno de los grandes valores que tenemos los uruguayos. Y me parece maravilloso que una escuela de Maldonado haya decidido ponerle su nombre. En el año 2008, la exquisita actriz y admirada señora de la escena, China Zorrilla, toma conocimiento por una amiga en común de Montevideo, de la Escuela para Sordos. Quiero actuar en beneficio de esta escuela. Y a los cuatro meses, efectivamente, volvió y actuó en ese beneficio para ellos. Me entero a través de una amiga que la escuela va a llevar su nombre. Pero qué emoción tan grande saber que la querida escuela, ex-escuela de fonobiología, hoy, Escuela de Sordos y Alteraciones del Lenguaje, va a llevar su nombre. Para nosotros, los artistas, sobre todo los artistas de Arredo de la Plata, China, es un emblema. Para mí en particular, como actriz, ha sido una gran inspiración. Y también me emociona muchísimo que la escuela lleve su nombre, porque yo también trabajé allí. Creo que China vio en ese lugar lo mismo que yo vi. La maravilla del silencio y la maravilla del amor. La expresión del amor sin tener que usar grandes palabras, grandilocuentes o muy poéticas. Simplemente el silencio expresado en gestos. Para mí fue un placer trabajar en esa escuela. Y es un honor que hoy, gracias a mi querido amigo Eduardo Linger, que además con él también compartimos tablas, no sé si lo saben, ese lugar lleve el nombre de la gran concepción. China Zorrilla. Gracias Eduardo por eso, gracias a la escuela por eso, gracias por hacerle honor a una de las grandes artistas de nuestro país. Es con gran alegría que, como miembros de su familia, vemos que se insigna Concepción China Zorrilla de San Martín a la Escuela Especial de Discapacitados Auditivos y de Alteraciones del Lenguaje Número 84 del querido Departamento de Magdalena. Mucho más al enterarme que mi madre Uma la acompañó en dos oportunidades compartió con los chicos y la comunidad educativa cuando China actuó a beneficio de la escuela. Así fue China, generosa, sensible y extremadamente amiga de toda causa cultural que significara un beneficio social hasta que su salud se lo permitió. Mi saludo a los autores de esta ley, a todo el personal docente y no docente, alumnos, padres y comisión de fomento, así como a las autoridades jerárquicas de la enseñanza pública. Celebramos esta ley 20.304 que rinda homenaje a mi tía y a la cultura como ámbito inclusivo. Por todo ello, muchas gracias.